muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a remnas vamos a continuar por donde les amo el último día estoy aquí con dani vamos al lío la piedra a mover donde nos vamos dios 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 perdón chavales por el problema técnico solucionado veo un susto de cojones vamos a ver vamos al lío hidro refrigerante además salía que había un jefe no como un jefe de esos que la un hechicero y está te he metido mil compañeros madre mía la hostia que te pegaron te recupera claro abrasador yo recuerdo que había un mapa de estos aquí que me perdí en plan y estuve como media hora dando guarda buscando el camino casi al final que me tiene que ficar me pongo que me ha metido mucho más el mapa de los que me he metido al final y lo que me ha metido en el final Me curo si no, no eres un bicho de estos eléctricos. Ok, pero vamos a explorar la otra zona un momento. Vamos a dejar aquí atrás. Vale. Aquí arriba hay una posición de tiro. Yo le falle un disparo, estoy súper empanado. Estoy... estoy llogando. Me ha cargado el eléctrico por ahí, otro bicho por ahí, eh. Ok. Te lo habrás cargado. Sí, bueno, a mí me ha venido uno, pero ahora no era simulacro. Oh, qué puta madre, dios mío. Vale. Aquí ya no hay nada. No hay serpiente. ¿Me has matado? Sí. No. Me cago en todo muerto. Eh, 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 eh. Venga. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Veo. No hay nada. más o menos desaparece y puede invocar dos pero pegando muy pegando tiros se descarga voy un momento de aquí hierro y eso se me está regenerando una potina no tiene alguna de regeneración de vida en un ítem o la puta serpiente como se mueve hay que haber por ahí un camino porque hay aquí algo morado perfecto pues vamos a ello vale por aquí hay un camino para subir voy para allá voy a buscar a ver ha dicho que hay algo morado si por ahí había algo morado ahí y aquí está amarillo carga del seguidor carga del seguidor reduce la cadencia de tiro un 35 aumenta la generación de energía de modificador un 100% de las que tengo de momento es que me tienen que dar una muy buena para yo cambiarme yo llevo los del principio por aquí donde estoy hay una mamorra es que por aquí es que ahí arriba hay otra vamos a lo que tú quieras vamos a este ya que estamos espérate vamos a ver por la vez por aquí no hay nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si esta es la mamorra si creo no 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 venga hostia esto da guapísimo cuidado y atrás no hay nada esta zona es me gusta una pila hermano si, 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 si si o árboles no hay nada nido de hereje nido de hereje que no era un cofre más cosas que había aquí de atrás no nos puede venir nadie así que es una buena zona la animación de recarga está movido para atrás la animación de recarga está movido para atrás y de las sombras lo que hace produce el alcance de percepción enemiga y aumenta daño contra enemigos no agresivos un 15% esto es para ir en sigilo aquí hay bende y no ya no lejos hay otro tío Vale, punto derraco Perro, vigila la espalda con nosotros Tengo ahí a un boss medio muerto Ah, coño, que es tu mierda esa, tú Está pegando El boss medio muerto, le he pegado tres tiros en la cabeza ¿Y dentro? ¿O qué? Ah, este Qué bueno, coño A ver Al avanzamos poco a poco Muerto Muerto Queda otro, ¿no? Y ahí avanzando Ahora te lo digo yo Hay aquí algo verde también Cuidado que estoy subiendo Estoy reforjado Hay otro tío Vale, está palmo Allí al fondo, me al fondo Allí hay uno Y el perro se ha hecho Solo ese tío El perro se ha hecho a todo el cabrón Tío, hijo de la gran puta Que susto Lo ha hecho a todo un lugar Venga Si no hay nada Y por ser un sitio escondido Pensaba que iba a haber algo morado Y aquí hay un cofre Estaba el perro pegado Estaba el perro dándose de hostias por allí Y ahí hay un A lo del suelo se le puede pegar Voy a pasar por delante El perro lo está poniendo Ah, se ha muerto ya Está muerto Se ha muerto Lo han matado Ay, ese tío no soltaba Cristales de luminita En serio No hay aquí nada más ¿Esto qué es? Tengo el menudo Juntos de rango Si, amigo He cogado que hago de coger un libro Me acaban de dar antes uno Y ahora otro Hierro galvanizado Vale, pues si Estuve por ahí arriba Que yo estoy abajo Y coge esto Y investiga ahí arriba Y yo investigo aquí abajo Aquí había un notas Y aquí no hay nada más Y aquí no hay nada más Aquí hay para seguir en esto Voy, voy Voy de miedo de investigar esto Vale, eso sí Vale, eso sí Te voy dándole aquí a Jarrón Y eso Vale Estoy contigo Un momentito Un momentillo Ya estoy Vamos a ver Un momento Que miro aquí 26 de chatarra Ya son 26 de chatarra Vamos al lío Muy bien Uy, mire lo que hay ahí abajo Espera, espera Se viene No he gastado yo corazón Espera, es para ir con los modificadores Y la munición azul He perdido vida Que cabrón Espera, voy a ver si hay algo Voy a ponérmelo a Racco Ahora Dale, a ver Así que también Ya que lo dices A ver cuántos tengo Rasgos Tengo 7 Cuño, güey Ya sabe Efectividad de la curación Mada rayos Daño crítico Recuperación Regeneración de la resistencia Ya tengo manos veloces al máximo Torturador Tengo aquí una extra que se llama Torturador Jardín del mártir A ver Si Duración de estado Para que dure más el fuego Lo que sea Se queman más tiempo Manos veloces al máximo Es 25% de velocidad de recarga No quiero más Yo eso lo tengo en En 18 Con 75 Perfecto El nivel máximo de cada un Racco Es 20 Vale Ok, voy a ser de aguantar también Como el otro día Vale, eso del medio Vale Que bien Cuidado con los notas estos Voy a sacar al perro Vale, vale Ya está Que me ha dado Es que tiene Las bolas normales Y hay unas que Pensé que la había esquivado Pero es que Te siguen Entonces me he puesto a apuntar Y me ha matado Ok Cuidado que hay en el suelo Una de las que te sigue No, te siguen todas Esas son las que se pueden romper Si le metes No pasa, no pasa En las que viene por el suelo A ras de suelo Esa le pega un tiro Y se explota Pero las del aire No Al menos No hay Diálogo de mierda ¿Sabes? Me ha hecho daño tú, ¿no? Increíble Es que la cabeza Tiene La cabeza no le puedo dar Vale He metido una buena hostia Esto del suelo Lo puedes meter Uh, que susto Coño Bien Cuidado No, no, no Vale Me he quedado a cero A cero de vida O sea Un brutal Me cago en tu pai Voy, voy, voy Espérate Vale, no te preocupes Le estoy dando con el Con el Fuego Pero Ha invocado Un piso Con la falda Y me ha matado Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no saltas esto? No sé si me dará Revivir en piedra Bueno Bueno, espérate Me lo puedo hacer Sí A ver Ah, vale Que hay más de escenario Por detrás Sería eso Bueno Dividirlo Ay, si te tiras De cabeza Contra eso Lo rompes Vale Perro Vale, vale Está bien Saber Ah, a tomar Por culo Para mí No sé si me lo va a dar Puede que no se haya acabado ¿El cristal de la tormenta Te sale? Va, sale ahí El cristal de la tormenta Pues ya está Pues ya está Pues te lo han dado Un modificador De arma potente Vale Por el cristal del aluminio O sea, el cristal ¿Cuál decías tú? Eh, el del jefe En materia del jefe A mí no me han dado nada Hasta ahora miramos A ver Si no Lázamos de nuevo No, pues ya está muerto Como tal, ¿no? Vamos para atrás Guardamos Entonces resetea A ver Un cofre aquí Vale Vale Por ahí que te has matado tú O se ha acabado el tiempo Es que me estaba tirando A mis rayos Y se me iba bajando la vida Ah, ok, ok Vale Cuando me estaba reviviendo Me ha tirado otro rayo Cuando te ha caído A ti que te ha echado Para atrás Ahora ya es frondo Ah, amigo Amigo Y es donde me salía Había un Es que era el otro camino Que dije Hay una mamorra malante Por ahí No hay por ahí nada Para que salga yo Sí, sí Ah, espérate Chavales Esto yo No me acuerdo Como era Pero vamos a Voy a buscar en internet Como se activa Las campanas Vale Y lo vamos a hacer Ahora en un momentillo A ver No sé si no hacemos Otra más Vamos a rellentar Nos ha revivido Mira a ver Vamos a ir a la base Y ahora Miradme un momento Hacer Mira a ver si te han dado El modificador Y esa hora O sea El cristal De la tormenta No un arma Un modificador Así que a lo mejor Si uno te lo hubieran dado Yo lo imagino yo que sí Pregúntale ¿Qué? 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 Ah, pues muy bien La tormenta Sí, no Perfecto Tengo trabajo ¿Qué hacer? Sí, muy bien Si, vamos La está a full Vale, fabrica Envoque una tormenta eléctrica Enredado del lanzador Que descarga ataques Todo lo mismo Un rayo de 35 metros Y reduce el daño Recibido Un 50% Tengo trabajo ¿Qué hacer? Sí, está poderoso Subiendo Vale, ya es hierro templado Mira, no tengo ganas Mira, no tengo ganas De hablar Ya está Si quieres subir Con esta Tú si quieres Voy a comprar A la tía esa Mejora ¿Para qué vendió Los hierro y todo eso? Dale Vale 227 De armadura Voy a ir A la tía esta Del corazón de Drago A ver si tiene más Tiene más Sí Tengo una Y aquí Que me pide Ah Y si tuviera cristales De luminita Podría dos Porque tengo dos simulacros A mí no me deja Ah, bueno Es que tengo Un cristal De estos Yo te pide 10 Bueno Pues Cuídate Vale Pues Nos volvemos Vale Voy a darme un momento Voy a darme un momento Ahora vengo Vale Y a mirar Bueno Te iba a decir Que podemos hacer Otra mazmorra Si quieres ¿Cuál otra? Para después Nos decías que había otra En el sitio ese En el que había una Para subir Y que había otra por ahí Sí, pero es que a lo menos Se llegaba aquí A donde vamos Y ahora Es que no lo sé Yo por eso Cuando la he visto Por eso digo Que hemos dado la vuelta ¿Sabes? Como quieras No, para no Vengo Pero si lo quieres hacer Más tarde Vamos al lío El mapa Vale A ver Ah, bueno Un momento Chavales Ya no estás grabando Estaba grabando Ahora sí Están matando Todos los bichos ahí A ver A ver, chavales 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 2, 1 Este hombre Me da Misión completada Y me da un ítem Corazón del lobo Esto es Aumenta la resistencia Máxima en 25 Y la velocidad de movimiento Un 10% Ese te puede venir Pero es que los que tengo De lo de que el giro Cueste menos Sino de la experiencia Vale, vale Vente por aquí Si quieres Es lo único que nos falta Para investigar Allí detrás Allí detrás A ver Eh Se me ha quedado pillado el juego No, ya está Ya está, ha vuelto Ah, vale Porque te he visto atravesar Unas escaleras Vale, perfecto Hostia Eh ¿Otra vez? ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Qué cojones? Vale, ya está Es por aquí Donde soy yo Si hay una otra Mambo Ray Y a esta no le puedo meter Un tiro al que está ahí arriba He intentado Pero si por ahí es Por donde hemos venido No, no, no Esto es todo sin explorar Se me ha crasheado El puto juego ahí Si, si Me ha hecho una gracia Te voy a subir a las escaleras Y las has atravesado Joder A ver Ah, esta era la más morra Que yo creía La de antes Esta Como una Una tumba, hermano A ver Correcto Con lo que me gustan A mí las tumbas Como no me he pensado antes Miradlo Lo que hay que ir Es Mira por allí Mirad Aquí ha estado Teemo Esto es del saqueador Eso es lo que vamos a hacer Es correcto Es que el puto perro Tiene un rango Tan grande Me han dado Ah, me han dado otro Otro anillo de la sombra Pero bueno Ah, bueno Si le quiero poner dos Me parece Un chum Mira Toby Busca, busca Por culo el arquero Pero el arquero está muerto Es que hay algo para pillar Cuidado Un arquero Voy a fallar Cuidado un ara A ver Está jodido ¿No? Hostia, es que no compañero Está invocando al perro Me cago en todo Bueno, no me ha quitado mucho Sin verdad Pensé que me voy a quitar Y hay otro anotas Que bueno No había No Postframe Postframe Hostia, es que me ha dado al perro Es mucho Es mucho Pesado Vaya coño Prítico 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 El perro Pero habrá cargado al perro Si, si Si, si Si Vaya aquí Que hay ahí Que hay un jefecillo De eso Que invoca Tornos Pobre Con el jefe Que no me ha hecho Pero Pr - - - - - - Espérate, porque por aquí hay una escalera, ¿no? Sí. Vale, pues... ¿Ah, yo por ella? Sí, aquí hay un cofre. Ahora ve, te río. Ya volvemos a ir para adelante. Que suena. Llevo un rato, es como el ruido de fondo. Míralo, a lo mejor hay esto. Punto de rasgo. Tengo dos. Pues me los voy a poner... Aquí hay otro cofre. Hay aquí muchísima mierda, eh. Bajo en equipo. Tengo que así. Minta. Tuve. un momento que voy a mirar no, no, no que tenía que ir a mirar la cocina y la comida ah, vale, vale te he dado un macra porque vamos a descansar aquí pues en la nariz eso me estaba provocando en la nariz de canecro muy bien chavales pues veamos lo que se viene un jefecito, claro hay boss ahora vamos santuario del mártir no, no, no libro y aquí otro un pergamino pero pero un libro para leer cuenta fieles los ladrones en mucho texto y dónde está el boss el boss aquí está el boss sobrevive al asedio si me cago en todo tu muerto de puro lloro que dices HTP si correcto como me doy a todo en el mochilero este andamos que tenemos los civiles como me han matado tío ah vale que había uno lanzando cosas pues está el perro que sigue pegando aquí así que voy por allá cuidado el perro sigue dando de hostia ahí ha matado atrás el perro aquí te da tiempo te da tiempo si corres cuidado tiene uno ahí al lado a ver si lo tienes que matar vale el perro el perro el perro bien corre ahora salve ahora que está el perro ahí ya está perfecto viene ya ah no que se ha abierto al fondo la puerta bien bien todo porque hay dos cofres esto de aquí tú tocado ancestral más nueve y eso que es atuendo a central más nueve hostia armaduras a nivel nueve crevas ancestrales voy a verlo voy a verlo voy a ver yes te tomas uno y hay un chance de que no lo consumas un 25% uno de cada cuatro no te lo vamos que va a tener un corazón más siempre vale y el daño que aumentan los corazones cuando te lo tomas un 30% si tienes las tres piezas a ver cuánta armadura es bueno contra bueno no pesa mucho parece no no seguro no pesa tanto a ver póntelo a ver cómo te quedan se te cambia el equipamiento de aquí no vaya ahí eres lucifer madre mía ahí tienes un color válido en los brazos soy canegro pareces un vietnamita ahora mismo tengo 200 de armadura y 21 de peso es pesa menos pero la radiación me hace mucho daño pero con la electricidad no y por qué me miras de reojo si me tomo un corazón a ver mira me tomo un corazón y se me ha gastado has visto increíble voy a ir así el otro me no 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 bueno si venga la otra esta me genera el modificador de arma me lo va generando por segundo que tenga yo que pegarme han mirado por detrás no iba a esto primero no no es que desde el camino ah que tenemos que dar la vuelta ahora como que tenemos que dar la vuelta a ver no hay salida por aquí no no o hay que echar otra punta y salir por la otra puerta y no eh por qué suena una mierda lo sé lo sé suena suena oye mira que guapo está esto mira eso de ahí arriba el diablo pobre ciervo es que los árboles estos turbotrónicos pues tienen el sonido raro de eso no es ahora ya si vamos ahí A la bamborra, a la otra sí que vamos a dejar El capítulo de hoy por aquí chavales Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí Nos vemos en el siguiente, hasta luego